En 2080 los embalses del Zadorra podrían quedarse sin agua. Debido al cambio climático, Vitoria-Gasteiz tendrá un 10% menos de lluvia. Y la mitad del verano el calor será extremo. Y nuestro suministro de agua estaría en peligro. Para luchar contra el cambio climático necesitamos tu energía. Utiliza la bicicleta. Compra alimentos kilómetro cero. Aísla tu vivienda. O regisla más y mejor. Energía 100% ciudadana. Acción por el clima de Vitoria-Gasteiz.